Samba Reggae Samba Reggae Que no de vosierta estar Samba Reggae Como si yo voy a danzar Samba Reggae Que no de vosierta estar Samba Reggae Como si yo voy a danzar Samba Reggae Samba Reggae Como si yo voy a danzar Samba Reggae Que no de vosierta estar Samba Reggae Como si yo voy a danzar Samba Reggae Vamos todos a dançar agora Nesta festa Não fique de fora De tempo a vida De astral pra cima Tenha alegria Pode entrar no clima Quero que no de vosierta estar Samba Reggae Como si yo voy a danzar Samba Reggae Quero que no de vosierta estar Samba Reggae Como si yo voy a danzar Samba Reggae Entre no tamba Samba Reggae Caia na dança Samba Reggae Desce um pouquinho Samba Reggae Samba Reggae Samba Reggae Vai para um lado Samba Reggae Vai para o outro Samba Reggae Jogue as mãozinhas Samba Reggae Samba Reggae Como si yo voy a danzar Samba Reggae Quero que no de vosierta estar Samba Reggae Como si yo voy a danzar Samba Reggae Como si yo voy a danzar Samba Reggae Bate na palma Munhata